Y hola que tal gente, como están? Espero se encuentren muy pero muy bien El día nos encontramos con Shadow y con Lolito porque me ayudaron a grabar unos cuantos videos Bueno Lolito no cuenta porque ahorita les voy a explicar el contexto Les traigo una partida bastante interesante jugando con Johnson Prácticamente nos aventamos un 2 contra 3 Porque mi amigo Lolito se quedó dormido en plena partida Y prácticamente desde el inicio que empezó la partida no se movió para nada Y nos quedamos jugando contra 3 güeyes Hicimos lo mejor que pudimos y la partida realmente salió bastante buena Espero que les guste Ya saben que si el contenido les gusta, me apoya muchísimo con un pulgarcito arriba Compartiendo y suscribiéndose al canal Sin nada más que decir, quiero mandarle un saludo especial al Shadow Porque me ayudó a ganar esta partida Ahora sí los dejo y espero que les guste este video Unidades locales A ver qué pedo No, Lolito está dormido Lolita, Lolita Lolita, despierta Se durmió la partida Valimirga Otra actitud Tendremos que rifárnosla Despiértalo, despiértalo No sé qué despertar A ver qué hay que llevar Lolita Lolita, por favor reacciona Te necesitamos Te necesitamos Tendré que jugar súper agresivo otra vez Pero con Jens no puedo ¿Qué hacemos mi chavo? ¿Nos rendimos? Lolita, Lolita Te estoy llamando Bueno, no me dieron por esto Una buena señal Minibase completada Muestren energía, Marines Generador construido Muestren, Marines Reportándose a la misión No ¿Cómo es que se quedó dormido? No entiendo Muestren energía, Marines Mejora de generador Completada ¿Puedo darles un millita? No No Nos ayuda de que Necesitamos ayuda Apresuren la marcha, Marines Punto de reunión establecido Todas las unidades Torre de vigilancia construida Por favor, millón y brava Sí, señor Listo para recibir órdenes, señor Por favor Por favor Vamos a liberar nodos Aunque sea ¿La agarraste tú o la agarraron a ellos? Eh, no, la agarraron a ellos Creo Porque yo les acabo de mandar Todas las unidades Sabes qué pasa Muestren energía, Marines Cústate un poder nuestro Un chavo Sí, señor Listo para recibir órdenes, señor Así es Ojalá salga otra victoria Como lo pasó Listo para recibir órdenes, señor Sí, señor De estrellita Marines Marines reportándose a la misión Todas las unidades Unidades locales Por favor Bien, despierta la bella durmiente Marines reportándose a la misión Marines Señor Señor Mis tropas están listas para partir No creo que libramos el mago Algo antes Nos daban en otro punto Puesto en energía, Marines Apresuren la marcha, Marines Generador construido Voy a hacer con el líder Listo para recibir órdenes, señor Van las unidades No se va a estar tirando bunkers Bueno, estamos a hacer algo Todas las unidades Señor Mis tropas están listas para partir Vamos, vamos, vamos Si le gana Mejor de la granada con los Marines Están un chinga de Marines Misil inteligente investigado Ahora, no es mejor eso Tienes que tener muchos Marines Saca tus Marines y te transportan Vale Todas las unidades Con que tengamos los nodos Que ahorita medio empujamos No con eso medio la armamos Reagrúpate Saca bastantes Plataforma de suministros construida Mejora de generador completada Punto de reunión establecido No, Lolito sigue sin reaccionar Todas las unidades Todas las unidades Entendido, señor Está en el bunker de nuevo Base de ataque construida No, Lolito tiene base Unidades locales O sea, yo no tuviera que agarrar tu base Sí, señor Muestren Marines Muestren energía, Marines ¿Punto de reuniones con resisto Para recibir órdenes, señor Sí, me parió Presionado Plataforma de suministros construida Usen todas las unidades locales Va a ir a defenderlo Se va a transportar, creo Todo preparado y listo Hagamos esto, Marines No trae expansión, ¿verdad? Unidades locales Sí, señor Háganlos estallar Entendido Yo voy Johnson Me empuja aquí si puede Ah, vale, vale, vale Atención, enemigos a la vista Tropas abatidas Enterado Me atacan unidades hostiles Torreta construida De inmediato Paso redoblado Ahí voy Ahí voy ¿Cuál es la misión? Plataforma de suministros construida ¡Pállase! Nuestros aliados están atacando la base enemiga Esto es un ataque Hora del espectáculo Maríes reportándose a la misión Torreta construida Listo para recibir órdenes, señor No te preocupes Plataforma de suministros construida Maríes reportándose a la misión Todas las unidades Muestren energía, Maríes Energía de líder listo Una flamerita está ahí Todas las unidades Nuestros aliados están atacando la base enemiga Torreta mejorada Mejora de centro de mando completada Todas las unidades Atacan nuestra base Todas las unidades Por favor, Johnny ¿Tienes cura? Si puedes, lo tienes aquí ahorita Por favor Ya, ya, ya Sí, sí, sí Que me muero Buenísima Ahora tu base Aérea construida Torre de vigilancia Construida No te preocupes Buenísima La estaba haciendo muy bien Tú sigues sacando tropas Pelea para atrás Cuanto más Manten atrás Y los marines adelante Mejora de plataforma Mejora de plataforma De suministros Completada Que no te maten ahí Hay que hacer que no agarren base Que no agarren base Que no agarren base Que no agarren esta Que no agarren esta Esta Y crece rápido Esta pone torretas Torreta construida Todas las unidades Todas las unidades Punto de reunión establecido Estacionamiento construido Unidades locales Unidades locales Punto de reunión establecido No mames En serio Hacen amantes Este Johnson Eso es malo Malo Todas las unidades Estacionamiento construido Lo bueno que tenemos Los nodos Tú sigues sacando eso Saca marines Mejorados Con Cyclops Y los subes a los Masons Y creo que con eso Lo armamos Vale Nomás es que no agarren base Agárrate esta Y hay que chocar esta También Le voy a impedir Que agarren esta Solicitud de misiles Escudos Investigada Todas las unidades Todas las unidades De Lolita no viene Sigue sin reaccionar Todas las unidades Todas las unidades Sigue sin reaccionar Déjame que me encargue Hostiles a la vista Todas las unidades Punto de reunión establecido Esa checa ahorita Todas las unidades Muestren energía A ver Si me puede abrir Plataforma de suministros Construida Todas las unidades Escopeta de dispersión lista Unidades locales Ahora teletransportas Y atacas la base Que no agarre esta Todas las unidades Manda un marincito aquí O algo Todas las unidades Todas las unidades Creo que aquí no tiene Espera Todas las unidades 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 Si el quiera asomar a Tec3 nos va a dar un paro Todas las unidades Bueno a mi Con las mantis mejoradas Todas las unidades 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 Pues se la tira esta no Si es tirable esa Todas las unidades Todas las unidades Arsenal construido Todas las unidades Mantis levantándose Mejora de estación De combate completada Hostiles a la vista Todas las unidades Todas las unidades Todas las unidades Oh madre Todas las unidades Apenas agarrando esta base Todas las unidades Eso es bueno Todas las unidades Plataforma de suministros Construida Torre de vigilancia Construida Nuestros aliados Están atacando La base enemiga Solicitud de Gauss Designator Investigada Todas las unidades Ok yo tengo Gauss Todas las unidades 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 La unidad de héroe enemiga Le gano aquí Le gano aquí Como vas allá lorito Le diga Chalo Todas las unidades Se vuelve todavía Tienso Todas las unidades Aquí le gano eh Todas las unidades Yo no sé si le gano acá Todas las unidades Todas las unidades Estacionamiento construido Tiene mucho escudo Mantis Todas las unidades Mejora de plataforma De suministros Completada Hora del espectáculo Todas las unidades Todas las unidades Creo que le tengo un base Voy para su base Estructura enemiga De molina Si puedes ahí Si la matas Nada más aguanta Ay no Se me atrapó el juego A ti Ay ya recto No 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 Vamos a mejorar esto Todas las unidades 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 No le gano Llego el otro ¿Le ganaste? No Ponle torretas Y se gata otra vez Todas las unidades Todas las unidades Todas las unidades Cierra. Todas las unidades. 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 Atacan la base de nuestros aliados. Todas las unidades. ¿Qué? ¿Cómo habría? Todas las unidades. Todas las unidades. Ah, qué alto. Todas las unidades. Todas las unidades. Necesito más energía. Todas las unidades. 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 Tu aliado envió energía. Gracias. Atacan la base de nuestros aliados. Tengo sacando más tropas, eh. Torreta construida. ¿Qué tengo para sacar colosos? Todas las unidades. Generador construido. Todas las unidades. Nuestros aliados están en problemas. Todas las unidades. Todas las unidades. Todas las unidades. Todas las unidades. Pero yo tengo más mantis que él o le gano. A ver, no. Todas las unidades. Totalmente sea. Yeró, 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 yeró. Estructura de liga eliminada. Punto de líder obtenido. Todas las unidades. Todas las unidades. Todas las unidades. No, aquí no me matan, tarotas. No tienen anythingSE. Toma, me sacó un cóndor Le tomé ya esta base ¿Ocupas ayuda? Por el momento no, pero Materia de transporte, te ayudo si quieres Hay que empujar otra vez para acá ahorita Te he echado No, 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 no Todas las unidades Todas las unidades No pienso Si le mato el cóndor Esta muy pendejo ese güey No puede creer que le voy a matar el cóndor Todas las unidades Todas las unidades Todas las unidades Hemos destruido la superunidad del enemigo ¿Sabes qué vamos a hacer? Uy, no mames, me la cagué. ¿Qué hacemos? Te transportas. Y entre los dos te atacamos a la naranja. Dale. Te transportas, vamos a atacarlos. Aquí está, quiere agarrar base. Tú me metes el de acá. Ya ahí te alcanzo. Tú me voy a hacer y te alcanzo. Vale, vale. Su madre. Su madre. Listo. Todas las unidades. Mata los edificios gratis. Todas las unidades. Todas las unidades. Mejora de estación de combate completar. Se quiere matar aquí, güey. Regresa, güey. Te ayudo. ¿Va? Vale, vale. Mejora de plataforma de suministros completada. Activo esta sobrecarga. No sé si bien. Listo para la acción. Unidades locales. Unidades locales. Unidades locales. Se murió de matar a ella. Todas las unidades. Unidades locales. Te salvo, te salvo ahí. Todas las unidades. Que si te salvo. Atacan la base de nuestros aliados. No, me ganó acá. Todas las unidades. No pasa nada. Unidades locales. Unidades locales. Unidades locales. Le he hecho cura tu base. Solo dime dónde duele. Unidad de héroe enemiga asesinada. ¿Sabes lo que vas a hacer, Chado? ¿Ves venir para acá, para acá? Y yo voy a atacar donde tú estabas atacando, ¿va? Porque no hay que dejarlo respirar. No hay que dejarlo respirar a estas perras. No sé qué está haciendo naranja, güey. Pero qué bueno que no se está moviendo tanto. Furo Connor quiero hacer, de seguro. Están atacando a Johnson. Estructura enemiga eliminada. Todas las unidades. Ah, ya se atacan a Marietta. Todas las unidades. 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 Hemos acabado con la unidad de héroe enemiga. Todas las unidades. Estructura enemiga demolida. Todas las unidades. Área de nivel 1 investigada. Están atacando el Mantis. Todas las unidades. Su madre se cuesta enfermo mental. Todas las unidades. Todas las unidades. Todas las unidades. Sale de tumba de esa torre. Todas las unidades. Y sobre el terreno. Su madre. Torreta construida. Escopeta de dispersión lista. A ver que sale mi chado. A ver que sale. Está sacando colosos. Hay que atacarlo en vergüenza. El energía de líder listo. Agárrate esa base. Para que tengas más economía. Tiene un objetivo para tu. Todas las unidades. Todas las unidades. No, me lo estoy matando muchas tropas al amarillo. Eso es bueno. Porque no estoy juntando una bola. Nuestros aliados están en problemas. Recibiendo fuego de la artillería enemiga. Todas las unidades. Torreta construida. Todas las unidades. Todos enemigos están atacando el Mantis. Todas las unidades. Nuestros aliados están atacando la base enemiga. La unidad de héroe enemiga ha caído. Todas las unidades. Todas las unidades. Todas las unidades. Todas las unidades. Me atacan. Todas las unidades. Solo dime dónde duele. Todas las unidades. Todas las unidades. Energía del líder. Listo. Todas las unidades. 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 Refuerzos de nivel 2 investigados. Uy, Dios. Todas las unidades. Todas las unidades. Ok. Me atacan. Nuestros aliados están atacando la base enemiga. Tengo muchos suministros, ¿eh? Por si quieres. Ahorita. Todas las unidades. Ahorita estoy viendo suministros. Todas las unidades. Todas las unidades. ¿Qué es un millón? ¿Celeste naranja? ¿O por qué? ¿Cuántos tantos vas? Todas las unidades. Energía del líder. Listo. Logística de nivel 3 investigada. Plataforma de suministros construida. Todas las unidades. Unidad de héroe enemiga asesinada. Un sonito. Todas las unidades. Todas las unidades. Energía del líder. Listo. Uf. Hemos acabado con la unidad de héroe. A huevo se desconectó uno. Todas las unidades. El rojo creo que fue, ¿no? No puedo creer esto, mi Shadow. ¿Pero rojito? Se rindieron. Literal, jugamos. Literal. Dos contra tres. Otra vez. Líder, líder rojo. Estacionamiento construido. No, estuvo buena esa partida, la verdad. Vamos a probar. Todas las unidades. ¿Sabes qué es lo mejor, mi Shadow? Todas las unidades. Que la grabé. Todas las unidades. Ah, no. Todas las unidades. Voy a ponerse a duerme mientras jugamos. Y pongo una foto de Lolito durmiendo. Todas las unidades. Todas las unidades. Estructura enemiga eliminada. Los otros lo intentaron, lo jugaron bien. El rojito, ¿no? O el naranja, no. Así es, mi Shadow. ¿Qué se siente salir en un video del Bassgram, mi Shadow? Esta partida sí estuvo buen arda. No. 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 ¡Gracias!